muy buenas novicios de la abadía del gamer bienvenidos de nuevo a ultimate admiral drick knows seguimos con la campaña segundo capítulo vamos a seguir donde lo dejamos en la en el capítulo anterior ya habíamos diseñado en nuestros primeros diseños nuestros primeros acorazados de 0 ligero pesado torpedero y habíamos construido a través de la pestaña de flota los primeros barcos ya que ya están todos en sus puertos aquí tenemos todo todos los datos de cada uno y en finanzas bueno habíamos aumentado en la capacidad de transporte de entrenamiento de la tripulación la tecnología habíamos apostado por eso nos quedaba un poquito pero de momento lo vamos a dejar así vamos a ver cómo cómo qué tal va aún no hemos pasado más de dos turnos estamos en marzo de 1890 se nos ha creado aquí ya una misión que ahora veremos aquí nos sale un poco el detalle de este enfrentamiento nos dice que nosotros hemos enviado barcos para atacar al enemigo cerca de sus puertos estos puertos que están aquí en rojo son los suyos parece que los objetivos están fuertemente protegidos aquí en el mar del norte vale pues pausa empieza la batalla aquí tenemos a nuestros dos cruceros ligeros vale que van información no es como la academia que aparecerán más opciones incluso mira quién es lo que batalla nos dice que se ha visto humo o el enemigo hacia el este que es donde si miramos la brújula nuestros barcos se están dirigiendo vale aquí no es como las misiones de la academia que te dan pistas y demás aquí hay que trabajar serlo todo o sea que cuidado vemos que están en formación la este sería el botón para quitarlos de la formación si nos interesará de momento los vamos a dejar en formación nuestros dos cruceros ligeros hay más órdenes como vemos aquí que podemos cambiar el tipo de formación la munición ap que era aquí explosiva lo dejamos todo tal cual recordar que la velocidad la velocidad máxima de nuestros cruceros ligeros es de 24 nuestros cañones que lo vemos aquí de 4 pulgadas necesitarán acercarse bastante para hacer daño deberíamos haber tenido de 5 para una media distancia pero con estos habrá que acercarse un poquito más también depende contra el barco que se enfrente con los de transporte lo tendrán fácil si los pillamos desprevenido vale pues aquí tenemos los 4 los de 4 pulgadas tenemos uno prueba dos aquí en la parte delantera cuatro en el centro y uno en popa como son barcos rápidos entiendo que en popa sólo necesito uno y luego torpedos tenemos dos tubos en la parte delantera uno en babor y otro en estribor en total tenemos cuatro torpedos dos por por banda vale vamos a mantener este rumbo porque se ha detectado el enemigo hacia el este así que vamos a mantener este rumbo vamos a estar atentos al log de la batalla a ver qué nos dicen vale quito la pausa vale pues nos aparece aquí un interrogante hemos visto un crucero ligero a esta distancia vamos a seguir su rumbo lo marcamos como objetivo así vamos a 24 si vamos a ver qué ocurre vamos a a mirar un poco hacia su rumbo quizás rompa ahora la formación y los ponga en línea seleccionando los dos y cambiando a esta de aquí vale ellos ya nos están disparando a más de cinco kilómetros ya nos hacen fuego ellos todavía no lo hemos identificado no puedo ver cuánto tardan en recargar 13% se lo llevo quito la pausa vamos un momento veo aquí algo vale aquí veo cortinas de humo yo creo que lo han hecho para que no sepa qué hay aquí por eso no me aparece en el log pero es como si aquí estuviera el resto de la formación en esta zona de aquí que no puedo ver ahora por la cortina de un bocal lanzado cuidado eh en teoría ellos son dos quizás sea este crucero ligero que cierra y por aquí el pesado el que abre y aquí en el centro tienen los barcos de transporte que eran seis quito la pausa nuevamente lo que es la campaña me lo voy a tomar así con bastante calma ya me diréis vosotros si os gusta este ritmo vale no me gusta acelerar el tiempo y demás me gusta ver todos los detalles y prefiero ir así e ir viendo cosas de la campaña que tenemos que aprender bastante vale vamos a cambiar de formación vamos a ponerlos en línea quiero que hagan fuego los dos para ser posible esto es para la distancia entre barcos nosotros vamos a cambiar a esta formación a ver como así vamos probando formaciones y demás vamos a lanzar nosotros una cortina de un momento colocamos la formación con este que tenemos en primera línea ahí está nos hacen fuego desde este lado desde este lado debe estar aquí en esta zona debe estar el crucero pesado vale pausa un momento ya lo hemos identificado no 45% vale sigamos rumbo vale viene hacia este lado ahora ahora han cogido rumbo norte vale vale no veas como que están estos a esta distancia estamos a 3,9 a esta distancia de momento están fallando me estoy acercando demasiado verdad 85% casi lo tengo detectado voy a bajar ya la velocidad a 8 este ya empezó a hacer fuego también se está poniendo en línea bien perfecto vale pues me he equivocado ya decía yo este es el crucero pesado este es el que tiene cañones de 8 pulgadas que son estos de aquí luego tiene de 4 como el que tengo yo el ligero de 3, de 2 y torpedos y todo tiene vale con nuestro crucero ligero me parece que si nos acercamos para penetrar su brindaje vamos a seguir perdiendo hay que evitar a toda costa los pesados vale y que velocidad máxima tiene tiene una velocidad máxima de 18,4 vale son lentos bueno son pesados normal que sean más lentos que los nuestros los suyos de 8 pulgadas por lo que veo están tardan bastante en recargar 45,9 son novatos su tripulación igual que la nuestra tiene bastante penalización en la precisión vale pausa porque aquí veo otro barco va estos son los de transporte perfecto esos no tienen cañones si lo marco ya me lo pone tiene de 4 pulgadas tiene 1 no tiene torpedos ahí si que salen perdiendo comparado conmigo tiene de 6 vale el blindaje es de tan solo 0,1 comparado con los nuestros si nos fijamos en nuestro blindaje es de 1,2 ahí dice la le sacamos ventaja pero ellos no sacan ventaja en los cañones de 6 pulgadas eh nuestros son de 4 tenemos como eh que eran 3, 4, 8 ellos tienen 2 solo partarán en recargar y de 4,1 bueno mmm no, no está mal miniteno comparándolo ahora el suyo el suyo va a ser bastante lento, el ligero mientras mantenga este rumbo yo me voy a poner paralelo y luego voy a subir un poco para que digo la velocidad 14 y luego iré a poner, le lanzaré también los torpedos, los dos míos, vale mientras el pesado siga escoltando a los de transporte que se están marchando para allá yo puedo con este ligero, pues no me parece mal mi diseño, ya me diréis comparado con el de la IA, con este que ha hecho la IA, a este que tenemos aquí vale, pues ellos han apostado por un ligero más lento, pero con unos cañones más buenos de 6 pulgadas mientras nosotros tenemos más velocidad, más cadencia de fuego con cañones de 4 pulgadas y con torpedos, ellos se han olvidado de los torpedos vale, pues vamos a quitar la pausa vale, ahora estamos paralelos a una distancia de 1,7 y de este a 4,6 vale, ya nos estamos alejando a este lo vamos a pillar al ligero no me quiero precipitar, quiero que avance un poco veo que tengo bastante tiempo, nos quedan 2 horas 51 minutos tiempo real, no lo tengo escalado, lo podría escalar ahora mismo hasta por 3 los cañones de del pesado, esos proyectiles de 8 pulgadas ahí los tenemos, bueno, mal que están fallando a 5,3, ahora estamos a una buena distancia lo de los torpedos lo tengo normal si podemos hacer la primera salva normal pero hay que acercarse un poquito ha cambiado de rumbo vale, está cambiando de rumbo se dirige ahora hacia el norte, noroeste vale, no quiere alejarse del pesado vale, pues ahora hay que cambiar de rumbo y vamos a ir a por él vamos a cambiar de rumbo, así subimos velocidad y vamos a ir a por él voy a romper formación vale, y así este lo ordeno directamente que se mueva hacia este lado, así y este así venga, vamos a por él los 2 a 24 nudos con la orden de que pueden lanzar el torpedo cuando esté a la distancia vale si nos acercamos suficiente tenemos bastante cadencia de fuego aquí con los de 4 pulgadas a él le va a costar recargar a ver si, no sé si les tarda bastante tiene uno, ¿no? de 4 de 4 solo tiene uno y de 6 tiene estos 4 que tardan bastante, vale una salva como en un minuto vale, ya lo tenemos vamos directos así cambio el rumbo para el skinmisher le ha puesto la skinmisher al que me parece bien supongo que ha visto el diseño que he hecho y ha dicho pues bueno, pues a esto lo vamos a poner skinmisher aquí lo vemos inundación, fuego vale, huye intenta huir vamos a poner cambiamos el rumbo nuevamente estamos atacando fuego cruzado con el conquets y el skinmisher, vale skinmisher, el hostigador voy controlando este que me sigue haciendo fuego como me dé con uno de de sus cañones vale, va fallando está bastante lejos ¿puedo lanzar esto otra vez? no vale vamos a cambiar de rumbo con este que no se nos escape y de paso podemos pillar cafarados de transporte este ajustamos un poco intentando separar del pesado vale, hemos hecho fuego impacto nuevamente en el timón ahora en la hélice, entiendo vale igualmente su estructura está al 100% bueno, no ha bajado ahora con los puntos qué velocidad tiene ahora 15,2 vale vale, pues cuidado, cuidado, cuidado que el pesado vamos a a porfiero pesado que rumbo tiene no, se está alejando no le interesa acercarse a los nuestros no sé por qué supongo que hace a distancia vale, cambio de rumbo a por este vamos a cambiar de rumbo con el skimisher y esto es lo mismo va cambiando de rumbo intenta evitarnos ahora como no está la información tengo que dar la orden de movimiento a los dos vale cuidado que viene este vale, ya estoy casi en rango con este voy a decir bueno, me voy a esperar me voy a esperar vamos a mirar velocidad 24 este va a buscar el pesado fuego ahora aquí nuevamente estamos dando bien en popa inundación que pueden evitar muy poquita este lo voy a desviar a por este vamos a ir a por este de transporte y este que se dedique a por este vamos a decirle que ya puede en modo agresivo los torpedos así a ver si lanzan uno volvemos a lanzar la cortina de humo este que venga por los de transporte a ver se va a poner las botas y el crucero ligero el excrimisher que venga por este ahora el pesado lo tendrá más complicado entiendo al lanzar la cortina de humo este intenta escapar todavía no hemos lanzado los torpedos está en el límite está en el límite el transporte ya le hemos pegado bien estos no están blindados a esto les vamos a hacer bastante daño blindaje cero vale vamos a ir a por todos estos vale es que me dice que tal lo lleva no tengo daños no no esta ventaja que sacó en nudos poquito pero lo voy pillando voy a ir cortando 1,2 vale está virando perfecto me va muy bien que vire porque así no nos acercamos al pesado miramos nosotros también vale a este ya le hemos hecho fuego ya le hemos dado un poquito un poquito pero bueno quiero sobrepasar este no tiene cañones le voy haciendo fuego igualmente están haciendo fuego ahora este miramos con el skirmisher vale vamos a ponernos paralelos a ellos vale deberíamos lanzar ya los torpedos parece que estamos en rango para cuando coja el ángulo bueno lo lanzará seguramente pausa un momento voy a revisar un momento en lo vale no hemos sufrido daño están sufriendo ellos que está bastante tocado ya eh el pesado suyo intacto su trabajo es a es un crucero pisado no es un acorafado pero está haciendo fuga a unos fíjate a 4,6 kilómetros no quiere acercarse más vale el ligero suyo yo creo que vamos a poder con él eh si le han fue ahora aquí estos torpedos yo creo que sí voy a voy a cruzarme mejor voy a quitar la pausa buena hora hasta que ahora tan cerca no me interesa voy a volver a virar para que tienen bien bajo velocidad 6 así lanzamos los torpedos ya hemos lanzado uno míralo pausa aquí lo tenemos creo que va a fallar por poco quitamos la pausa no, no, no le damos en proa ahí está que buena que buena este torpedo lo va a destruir vale vamos a ponernos delante vamos a disparar con el de popa y a ver si puedo lanzar el torpedo de estribor que bueno ese torpedo si tres módulos dañados del motor estructura al 14 no la flotabilidad al 12 se está hundiendo se está hundiendo pues subo velocidad a 23 y hacemos fuego nos intentamos alejar hundido hundido y vamos a por los de transporte vale vamos a por estos este que termine de rematar a este este que tiene que ir para acá vale o si acaso este como está está casi hundido que venga a hundir a este e intentamos ya evitar el pesado pero pesado sigue marchándose bueno pues vamos a por sus de transporte hemos eliminado el hundido este el ligero vale me ha gustado más un tú a tú ligero con los suyos en mi diseño me ha gustado tenía mis dudas porque era un diseño bastante sencillo como estamos viendo los cañones de 4 pulgadas y había puesto por ponerle torpedos y velocidad para que sea rápido ellos no hemos sido bastante más rápidos que ellos y ahora vamos a intentar hundir estos de transporte que están indefensos se han quedado así la escolta del ligero el pesado no se atreve a acercarse hemos lanzado un torpedo con este mister bien este ya está hundido vamos a a ordinarlo de este barco vamos a avanzar hacia allá velocidad 23 bien yo creo que este barco se hunde no si este barco se hunde hundido uno de transporte vamos ahora por este y este con que es que lo tengo en primera línea que avance así y que venga por este vale perfecto tenemos tiempo de sobra estamos en la campaña no es como en la academia que era un reto dos horas treinta y seis por delante este de transporte hundido unas cuantas toneladas que van en nuestro haber ocultos de victoria entiendo este ya lo tenemos casi hundido hemos lanzado un torpedo le queda uno para rematarlo aquí lo tenemos a esta distancia le tenemos que dar además va muy lento hay que ser muy mala la tripulación para que falle con el torpedo aquí lo tenemos vale pues vamos a fijarnos ya en este que termine de hundirse este ya está hundido cuando llegue el torpedo nuevo novicio David Castillo bienvenido al canal bienvenido para sonar aquí el impacto vamos a verlo ahí está motor dañado bueno esto ya no este se hunde demasiados compartimentos aquí inundándose hundido perfecto vale pues buena forma de empezar la campaña contento no las tenía yo todas es más cuando he visto que había un crucero pesado pero bueno parece que ha funcionado vamos a agargar así este ya está casi hundido vale tenemos aquí cañones de 4 pulgadas que recargan cada 14 segundos en vavor en vavor y en estribor pues en vavor tenemos 3 cañones y en estribor 4 y los de proa y los de pova pueden hacer fuego también en total serían 5 fíjate ahora mismo esta salva y este que se nos escapa pero el conquer va a poner venga vamos a poner vale este ya se está hundiendo perfecto ya está solo nos queda uno que ya no puede escapar vale también hundiéndose vale pues están los dos ya hundiéndose no quedan barcos enemigos ni de transporte de batalla perfecto voy a esperar que se hundan antes de darle a finalizar la batalla es la primera que hago de la campaña no va a ser que como pone que se está hundiendo no me los den como hundidos vale bueno pues un gran trabajo la de nuestros coferos ligeros la pueden liar bastante como hemos visto vale este ya ya vemos como se hunde vale este ya está hundido y el otro también vale pues finalizamos la batalla vale pues fin de la batalla victoria para nosotros hemos ganado 1046 puntos de victoria nuestros dos coferos ligeros intactos hemos perdido dos de tripulación ellos 885 no hemos perdido ningún barco ellos 7 les hemos hundido 7 los 6 de transporte el ligero y este que se ha escapado no lo hemos hundido victoria muy bien para hacer la primera batalla aquí vemos las estadísticas nuestros barcos este ha tocado un poco este compartimento pero nada y este también ha ido bastante bien vamos a hacer un pantallazo de esto y del resultado también nuestra primera victoria volvemos al mapa nos sale aquí la victoria los puntos que hemos ganado que hemos visto y desaparece de aquí ya la batalla ahora habría que pasar al siguiente turno gestionar esto un poco de momento lo vamos a dejar así voy a esperar un par de turnos a ver que que han diseñado ellos los acorafados y demás para terminar de tener una visión clara espero que os haya gustado os haya sido a mí no divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos un par de turno y nos vemos un par de turno y nos vemos un par de turno un par de turno